Tienen libertad los jugadores de atlético para manejar la pelota hasta ese sector. Así lo cuenta Eduardo Ramenzón y en palabra de comentarista en la Copa Argentina Anteicé. Rompe fila Chidiló, pelota que vino para Zalas, se acomoda, le pega... ¡Gol! ¡Gol! Sale Chicago. Ahí en el móvil tenemos muchos marcadores centrales. Sí, Vera, muchos marcadores. Rústico. Aguirre. Viene Zalas. Se viene Zalas. Zalas, Zalas. ¡Con zurda! ¡Golazo! ¡Gol! En las manos de Maxi Martínez. Busca receptor. Le dice ahí. Ahí tenés que hacer. Va Martínez. Le señalaba Castro. Combinaba Zalas. Zalas. Luchó otra. Hoy ganó a punta. Dispara Zalas. ¡Gol! 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 Aquí junto a Daniel Cascioli, junto a Nico Cáceres, Fede Rodas. Y viendo, compartiendo, por ahora la victoria del Buey por un tanto. Contra 0. Y con tercero. Allí lo anticiparon a Gomez Andrade. Aquí se viene Zalas. Ganó bien Bildoso. Viene Zalas. Para el segundo. Sala... Gol! ¡Gol! 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 Gol con cuatro mediocampistas Bien ahora por Sosa Cubriendo Digo que deja la posición de gestación De enlace Soria la filtró Bajes que la deja, Salas que va Y no pudo dominar Marital, sin embargo le cae al Ángel del gol Bildoso que juega en el camino Chironi, Salas al arco GOOOOOOOL 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 Recupera Ramírez Terminamos Se la regaló a Maximiliano Salas Y agarrate porque se viene la contra del Bois Son tres contra tres La pelota hacia el medio Está, 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 está GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tiro largo arriba Lo pueden parar Va Salas, va Salas, le ganó Vivas Si la cambia a todas, gol de Soria La cambia a todas, gol de Soria Gol de Soria No, 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 buen provecho Soria Si lo acaba de perder Soria Pero se rompe las manos para PORRO Es PORRO el que viene Va que la pedía en el medio Punteo bien PORRO Sigue Salas Abierto la pide Ceballos La pelota viene para el once Ceballos y el primero Nooo, la pelota se pudo Besando el poste de Gagliardo Que la miraba Aplausos